Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Ah, qué lindo día hace aquí. Pues el día de hoy estamos aquí, en este coche que yo creo que muchos conocéis. Es el llamado Insurgent, bastante conocido, y estamos en una sesión de GTA Online. Así que yo creo que ya sabéis por dónde va, ¿no? Ya sabéis de qué va a ir el vídeo. Más aparte que obviamente está en el título, así que yo creo que ya era hora, ya era hora de hacer un poquito aquí el troll en los servers. Yo creo que ya se me extrañaba aquí, así que vamos a ir aquí con unos compañeros, que evidentemente son mis amigos, no es que sean desconocidos ni nada. Y básicamente vamos a intentar hacer amigos y ya sabéis, no, lo clásico que uno hace cuando pone el LGT Online. Mira, por ejemplo este quiere jugar carreras. Bueno, me he llevado a una persona, pero no importa. A ver, oficial. Yo le ayudo. Me ha puesto un delito porque le he chocado, pero cuando vea que le estoy ayudando se va a poner contento. Va a decir, oh, Dios mío, un civil bueno. Aunque creo que igual eso en la vida real es ilegal, pero igual es un juego, así que... Pues no sé qué lleva, pero va rapidísimo. Uy. No me han cargado los gráficos. Y me lleva a alguien. A ver. Por favor, frenate ya, que vas rapidísimo. Y eso que... Creo que es un coche en blanco de civil, what the fuck. Pero no parece que lo voy a alcanzar, así que mejor... Upa. Mejor vamos a ir buscando a alguien más ahí, porque ya estoy haciendo bastante desastre por la ciudad. Estoy matando bastantes NPCs. Pero... Es que ese no es nuestro objetivo. Nosotros queremos ser amigos y ya está. Y matando NPCs... No, 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 no. Es que no lo vamos a lograr. ¿Quién mata NPCs en GTA? Por favor, o sea... Son gente buena. A menos de que... De que te... Te tiren ahí en plan una hostia y tal. Pues ahí sí que... Contraatacas, ¿no? Pero... Pero no, no. Por ahora no. Nosotros somos normales. Somos pasivos, básicamente. Pero no parece haber mucha gente en plan así... Bueno, eso está en su casa. Pensé que estaba afuera, pero no. Vamos a buscar a alguien más. Aquí en el casino parece que hay dos o algo así. Y creo que uno ya se ha metido. O se ha ido, no tengo ni idea, pero... Pero hay otro y se ve bastante amigable. Apuesto está en pausa ahora mismo. Ah, que son dos. Vale, a ver si se quieren subir conmigo. ¿Dónde están? Creo que están arriba. Pues nada, no se va a poder. Ya digo yo que no se va a poder porque... Pues estos tíos están arriba y... Pues evidentemente con esto no puedo subir. A ver si no me tiran una piña o algo. Mejor me voy. Aunque este ya sabéis que por mis últimos vídeos resiste muchísimo, así que... Así que resiste como seis más o menos. Tampoco es que resista la gran cantidad y que es un vehículo nuclear, pero resiste bastante, la verdad. Entonces, en plan, si te llega un opresor, pues está bastante bien. Vale, aquí tenemos a unas personitas que espero que no me disparen, porque voy desarmado, como podéis ver. Y quiero ser amigos. Vale. Espero que... ¡Qué hijo de puta! Vale. Vamos a ir a por él, vamos a ir a por él. A ver, quiero ver qué niveles antes de... Porque... Evidentemente, pues sí, es un puto tryhard. No me meto con él, porque va a reventar. A ver. Eduardo... Vale, 54, estás muertísimo. Así que bueno. Aquí comienza nuestra travesía. La travesía del virgen. Que bueno, ya no soy virgen porque he perdido muchísimo la práctica. Pero antes sí que he reventado un poquito con el sniper, así que... Cuidadito. A ver. Vale. Me ha puesto Team MyBad. O sea, se disculpa, básicamente. Pero yo no acepto disculpas. Ahí está. Explotamos su carrito. Y nos vamos, nos vamos. Porque aquí ya... Ya hemos hecho un amigo, por fin. Que era lo que queríos. Así que vamos a ir a buscar más. Espero que no tengan así, en plan... Supercoches y tal. Porque si no... Me va a tomar un año y medio para alcanzarlos. Y eso sí los alcanzo, porque... Si los llegas a alcanzar es porque se chocan y tal. Porque a ver, con este pesadísimo es difícil que choques. Mira. Es divertido, la verdad. Ven aquí. Vale, me estoy siguiendo un furgona. Y no sé por qué, pero bueno. Bueno, a este le da igual, eh. No, ya no, ya no le da igual. A ver, vamos a perseguirlo. Vale, va un poquito lagueado este tío, pero... No sé si he intentado empujar. Me está disparando. No sé cuál de los dos me está disparando, pero... Ahí está. Este... A ver, vamos a explotarlo. ¿Qué coño? ¿Por qué derrapo? WTF, qué raro. Vale, a este sí que me alcanzo, porque este no... No parece ser muy rápido, honestamente. De hecho, se ve bastante lenta. Igual en las vueltas sí que me... Me ganará, porque eso sí que da más vuelta de lo que da el mío. Porque el mío es... Un furgón así blindadísimo, pero bueno. Ojo que... Que se me dificil... Ah, que es por el lag. Vale. Ya decía yo. Viene un tío detrás de mí. No sé si viene a matarme, no estoy seguro. Mira a este, le vamos a chocar. Madre mía. Es brutal usar esta cosa. Ese tío nos está persiguiendo. Creo que es el Eduardo, ¿no? A ver. Sí, es el Eduardo. No sé por qué se maneja tan raro ahora. Derrapa muchísimo. No tengo idea por qué. Pero bueno. Sí que viene un opresor, pero de las normalitas, así que... Vale, me da, pero da igual. O sea, esto aguanta... Aguanta bastante. Se supone que los misiles los habían... Nerfeado, entre comillas. Pero bueno. Este tío está lo que hicimos. Me ha matado con arma. Sí, se ha bajado. Se ha arrojado el señor Eduardo. A ver. Vamos a ir a por él, obviamente. A ver. Aparezco con delitos, por alguna razón. Pero bueno. Igual yo tengo opresor, así que a mí no me vengáis con tonterías porque me cago en. Vale, está lleno esto de motociclistas, entonces esto lo puedo hacer. Así que F. Pero seguramente este tío venga por nosotros de nuevo. Así que vamos a esperarlo con los brazos bien abiertos. No sé por qué aparecí con delitos. No tiene ningún sentido, pero bueno. Igual son dos delitos. Espero que no me detecten porque si no, sí que va a ser molesto. Me están disparando. A ver. Es un tío detrás. Vamos a ponernos en modo... Virgen 3000. Así. Vale. Es un poco difícil. Ya que perdí la práctica, como digo, pero lo voy a intentar igual. Vale. Me ha matado, me ha matado. Vamos uno a uno, así que no hay tantos problemas, ¿sabes? Pero bueno, a ver. Es que lo tenemos que matar. A ver, señor Luis. Buah. Es que ni siquiera el Esther sirve y ya me llega este tío. Y la poli no me deja de seguir. A ver, ven. Ven. Puto mono. Vale. Lo acabamos de matar. Así que... Muy bien. No sé por qué no puedo perder a la poli, pero... Bueno. ¿Qué más da? No sé dónde habrá aparecido este tío. Vale. Me mato otra vez la poli y voy a aparecer con delitos seguramente. Madre mía, no sé si hay un evento o algo. Está bogeado esto porque no tiene sentido. Es que no tiene sentido. ¿Qué coña? Vale. Al final, pues tuve que entrar aquí. Porque la policía no me dejaba en paz. Entonces, pues... Lo vamos a ir dejando aquí porque ya... Ya he hecho bastantes enemigos. Así que, bueno. Si queréis más videos como este, dejarlo en los comentarios y dejar bastante apoyo, obviamente. Y, pues, nos vemos en un próximo video, gente. Chao, chao.